BINGO MEGA SORTEO Y bueno, le dimos para adelante Y te convenció la primera y esta segunda vez Si, seguro, seguro, siempre, siempre Bien, y el número ¿Te dio un número al azar o elegiste algún número particular? No, no, me dio un número al azar Que supuestamente se lo iba a quedar Era ese, y no, me lo dio a mi Y se lo dio a vos, así que el auto Es tuyo Supuestamente Contame un poco, nunca habías ganado un premio tan importante No, no, ni ahí Ni cerca Bueno, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una oficina ¿Trabajas en una oficina? Sí, administrativo Administrativo, exactamente Bien, y ¿cómo está compuesta tu familia? Mis viejos, que están acá Y mi hermano, que está ahora en Rosario, está estudiando Bien, ¿qué planes? Bueno, contame un poco cómo te enteraste que habías ganado ¿Quién te avisó? Si el sábado a la noche, domingo a la mañana No, ese mismo sábado a la noche Estaba con mis amigos y uno de los padres de mis amigos Estaba metido ahí en la comisión del club Y le mandan un mensaje diciendo que yo me había ganado un auto Y se pusieron como locos, yo no lo podía creer, no lo podía creer No, me están jodiendo Me están jodiendo Yo me acordaba qué número de rifa tenía Y ahí mismo entro a ver, viste, a la quinela Y en la quinela nacional había salido el mismo número, pero cambiado Y yo no estaba seguro, viste No estaba seguro, no estaba seguro Hasta que por ahí me enteré que era en la quinela de Santa Fe Era en la quinela de Santa Fe Así es Bueno, contame un poco, planes, te lo vas a quedar el auto Van a ver, tenés auto No sé, vamos a ver todavía, estamos en veremos Van a ver, muy bien Bueno, ¿viniste a algún sorteo final? No, o sí No, no, no Y por este año seguramente vamos a venir Vas a venir en febrero Seguro Bueno, recién llegaste, viste un poquito el club Sí, muy lindo, la verdad Muy lindo, la atención muy buena Desde un principio se portaron de 10 La verdad que un espectáculo Bueno, a disfrutarlo, felicitaciones Bueno, muchísimas gracias